Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí nos vamos a poner deportivos con esta Huawei Band 6. Una nueva banda inteligente que tiene Huawei en el mercado desde comienzos de mayo. En el mercado colombiano específicamente llega desde comienzos de mayo con algunas características interesantes que les voy a comentar aquí en su primer unboxing y su primera configuración. Vamos a ver el video, no olviden suscribirse, comentar, dar like, apoyen este canal para seguirles trayendo mejor contenido. Vamos a ver el video. Y estamos con una cajita bastante compacta, Huawei Band 6, con algo muy importante y ustedes ya lo van a ver, y es el sensor de oxígeno en sangre, ya reloj o banda inteligente que se respete, debe, debe tener sensor de oxígeno para medir el oxígeno en la sangre. Y la tenemos aquí, esta cajita, vamos a abrirla con nuestro cortador específico de los unboxings. Y vamos abriendo aquí la caja para ver qué tiene, aquí nos muestra algunas características. Primero miremos qué tiene toda la caja. Ah, bueno, aquí está la banda. En la parte interior debe, por supuesto, tener algunas cosas. Sí, sí, sí. Saquemos. Bueno, aquí ya no quedó absolutamente nada más. ¿Qué vamos a ver? En su caja, es su cable, su cable que es con imanes para conectarlo o para cargarlo acá. En la parte inferior van a ver ustedes que se puede conectar aquí. Vean ustedes, porque tiene estos dos imancitos que pueden, permiten conectar. Y acá un USB normal con el cual vamos a poder conectar a cualquier computador, una toma de corriente que tengamos por ahí de cualquier cosa y lo tenemos acá. Y esto es una guía de inicio en muchísimos idiomas. No tenemos nada más aquí. Aquí tenemos la banda, tiene un protector. Es esta negra. Me gusta este color negro. Es mate. Es un plástico. Se siente resistente. Aquí tenemos un detalle. Dice Huawei. A ver. Y no se siente tan grande. Las bandas anteriores me parece que eran un poco más pequeñas. Bueno, pero esta la veo más grande. Recordemos que esta pantalla que tenemos aquí es de 1.47 pulgadas calidad AMOLED con una tecnología o con un modelo que dice Huawei que es FullView. Pantalla FullView. Vamos a quitarle esto. Oh, sí, señores. Aquí lo tenemos y vamos a encenderla para ver cómo funciona. Dejamos presionado. Ahí tenemos el Huawei. Y para hacer su primera configuración vamos a tener a un amiguito por aquí. Vean ustedes qué hermoso este. Es nuestro Mate 30. De los teléfonos más hermosos de Huawei que he tenido hasta el momento. La vamos a configurar en español. Descargue salud. Por supuesto la tenemos descargada. Yo ya he sincronizado otros dispositivos acá. Aquí ya lo tenemos. Perfecto. Y escaneamos. Vamos a ver. Miren, ya de inmediato aparece. Por favor, sincronicemos. Esto es muy rápido. Si ustedes tienen la aplicación salud, nos detecta automáticamente. Y además algo mejor. Y es que si son teléfonos y bandas Huawei, pues por supuesto funciona muchísimo mejor. Permitir. Está enlazando. Aquí está enlazando. Perfecto. Y vean, aquí ya nos mostró un chulito que dice que se ha enlazado. Estamos listos. Estamos listos. Dice que habilitemos las notificaciones. Perfecto. Permitir a salud enviar. Actualicemos. Actualicemos ahora. Esto es importante porque nuestro dispositivo está muy actualizado. Una actualización de 7,53 megas. Esto por lo general es rápido. Es muy poco lo que se descarga. Y esto lo hace bastante, bastante rápido. Ahí lo está haciendo. De hecho, debería ser más rápido, pero tengan en cuenta que está haciendo la sincronización de la descarga de acá para enviar al teléfono. Después de esto, lo más probable es que, aquí dice descargando, lo más probable es que lo instale. Claro, está actualizando. Aquí dice que se va a tardar algo de tiempo. Vamos a esperar que lo haga en un tiempo prudencial. Perfecto. 7,53 megas, pero realmente se toma un buen tiempo. En la actualización se tomó unos 4 minutos. Yo creo que van a ser unos 3, 4 minutos también para la instalación. Perfecto, perfecto, queridos amigos. Ya terminamos el proceso de actualización. Todo el tema aquí lo tenemos en nuestra Huawei Band 6. Una banda en la cual debemos hacer ese proceso que les decía anteriormente. Debemos actualizar, debemos mejorar eso porque de lo contrario no vamos a tenerla totalmente actualizada. Y ella de fábrica pues viene con una deficiencia en ese sentido. Es decir, viene con un software básico y tenemos que hacer la actualización. De hecho, me está pidiendo otra actualización adicional. Tomó 4 minutos más o menos para la descarga. Otros 4 minutos para actualizar. Y ahora otro tiempo considerable creo que nos va a tomar para que reciba la actualización. Vamos a dejarlo ahí. Es importante, como les decía, hacer todos los procesos antes de comenzar a usar nuestra banda. Y una vez terminadas todas las actualizaciones ya podemos disfrutar de nuestra Huawei Band 6 en nuestro teléfono. Bueno, algunas demoras previas, pero lo que les decía hay que hacerlo para disfrutar de lo mejor posible de nuestra banda. Importante de esta pantalla. Esta banda, déjenme decirles, me recuerda al Huawei Fit. Este reloj banda, bueno, es la banda más bien que tenía Huawei incluso en el año pasado. O este año, no era el año pasado. Y aquí les dejo en la parte de arriba una referencia al Huawei Fit que hicimos acá. Algo importante de esta pantalla. Les decía que es de 1,47 pulgadas. Y Huawei dice que es 148% más grande que la Huawei Band 4 Pro. Esa banda que teníamos hace algún tiempo en el mercado. Y la relación pantalla-cuerpo aumentó también 42%. Ustedes se dan cuenta que la pantalla que es Full View Display, pues ocupa la mayor parte de la parte frontal para ofrecernos no tanto orden o tanta cosa que no nos sirve, sino la mayor parte de pantalla. Vamos a ir recorriéndola. A ver, tenemos acá un botón. Ya les mencionaba que aquí tiene los sensores y también para cargarlo. Esta banda tiene sensor de oxígeno en sangre. Eso es importante. El monitoreo de oxígeno en la sangre dice que es día y noche y también nos va a dar una alerta cuando tengamos algún bajón en ese sentido. Si presionamos una vez, nos va a llevar a los modos de entrenamiento. ¿Cuántos modos de entrenamiento tenemos aquí? Y 96 modos de entrenamiento en esta Huawei Band 6. Y adicional a eso, a ver, vamos a saltar aquí. Vamos, si deslizamos hacia abajo, tenemos pues modo no molestar. También para que nos deje la pantalla activa durante 5 minutos. Modo vibración. Ah, de pronto para encontrar nuestro teléfono. Y aquí para agregar una alarma. Si deslizamos hacia arriba, vemos los mensajes. Y en la parte de arriba, aquí vamos a mirar que tenemos frecuencia cardíaca. Por supuesto, tiene el tema de frecuencia cardíaca. Y algo importante aquí es algo que dice Huawei que se llama True Scene. Monitoreo de ritmo cardíaco True Scene 4.0. Lo que hace es monitorear 24-7 nuestro ritmo cardíaco y nos alerta si está bajo o si está alto. Aquí tenemos el sensor de oxígeno en sangre. Vamos a ver si poniéndonoslo acá nos funciona. Vengan, vamos a ver. Tin, tin, tin. Sensor de oxígeno en sangre. Medir. Vamos a medir. Pulse la pulsera ajustada. Vamos a poner la pulsera ajustadita. No se mueva, no se mueva. Ahí la tenemos. Está midiendo, está midiendo. Y jiji, esperemos, esperemos que no registre, no se mueva. Perfecto, perfecto. Ahí se toma unos segundos, unos segundos. Y nos dice cómo están nuestros niveles de oxígeno en sangre. Y en temas de batería, mientras nos hace esta medición, Huawei dice que dura una carga completa hasta dos semanas de batería. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y adicional a eso, dice que tiene carga rápida inalámbrica. Eso querría decir que podemos conectar o poner esto sobre una base de carga inalámbrica y nos va a permitir también, bueno, a ver. No, no. No nos leyó. Debe ser que la debemos conectar y ponerla mucho mejor en nuestra mano. Y vamos a ponerlo ahí. Vamos a seguir acá. Les contaba, mientras vemos esto, dos semanas de batería, carga rápida inalámbrica y algo importante y es el monitoreo del sueño TrueSleep 2.0, que lo que dice es que nos ofrece más de 200 recomendaciones para dormir y monitoreo de cuatro etapas del sueño. Esto es importante cuando nosotros queremos utilizar de una mejor manera y más frecuente nuestra banda para hacer ejercicio o para monitorear nuestra salud. Por supuesto, la compañía hace la observación que no es posible confiar en esto como si fuera un dispositivo médico. Es más, un dispositivo de referencia y para temas médicos siempre es bueno consultar con un especialista. No nos dejó aquí, pues quizás es porque estamos moviéndonos mucho, pero bueno. Esas son algunas de las características básicas de esta Huawei Band 6, que ya está disponible en el mercado colombiano. ¿Por cuánto? Aproximadamente unos 250 mil pesos colombianos. Esos son unos 70 dólares aproximadamente, lo que cuesta 250 mil pesos colombianos en la tienda de Huawei LaVie y con esas características que les dije, que voy a resumirlas rápidamente. Monitoreo de oxígeno en sangre. Por supuesto, su pantalla de 1,47 pulgadas, dos semanas de batería, monitoreo del ritmo cardíaco con esa tecnología que les decía, que es TrueSense, 96 modos deportivos, carga rápida, registro del sueño científico, dice la compañía, y un algoritmo de deportes que se llama TrueSport. Y finalmente, tiene resistencia al agua de 5 ATMs, ¿o qué quiere decir? Que sí podemos bañarnos y sí podemos hacer deportes náuticos, al menos en piscina con ella. Entonces, ese fue el primer inicio y la configuración y el unboxing de esta Huawei Band 6. Si les gustó este video, por favor, no olviden suscribirse aquí a mi canal. Contento, muy contento de tener aquí todo este contenido con ustedes, mis queridos amigos. Por favor, síganme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y aquí en YouTube. No olviden suscribirse, denle like, comenten y nos vemos en una próxima. Ibanosio, out. No olviden suscribirse, denle like, comenten y suscríbete.